Nos encontramos en San Antonino Castillo Velasco, donde a pesar de la poca producción que se ha dado en este año en la flor de muerto, todavía existen lugares donde los huertos de cresta de gallo se pueden apreciar en los campos. Vamos a la nota. Las fuertes lluvias que azotaron al estado provocaron la baja producción de cresta de gallo, flor que se utiliza para adornar los altares en días de muertos. Este año, aunque se logró rescatar algo de esta producción, las lluvias siguen realizando estragos aunado a las plagas, por lo que los campesinos han tenido que echar mano de pesticidas para matar a los gusanos que se incruzan en el centro de la flor, la perforan y con el agua se pudre. La flor de muerto ya va acercando aproximadamente con otros 23 días ya, va a salir de salida. Pero ya ahorita pues se está cuidando, dándole vida para que aguante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted sembrando esta flor? ¿Cuántos años? Uh, caray, ya máximo tengo como unos de años 50, 48, para 50 empezamos a sembrar, pero a veces se siembra por cajetito. Pero lo que yo veo antes es más trabajo para cuidarlo, porque se hace cajetito, se riega con cántaros, se riega. Pero salían mejores flores ese tiempo, cualquier producto, cilantro, rábano, flores así. Y ahorita dicen que hay mucho apoyo con la regada. Sí, hay veces, el tiempo presta, pues, sale mejor también, pues. Pero ahorita como nos vino rubia, pues medio rebajó mucho las flores, pues, sintió el agua. Ajá, hay partes donde se murieron ya, ya no salieron elegantes, pues. Además, debido a que la tierra ya es vieja, se necesita la aplicación de fertilizantes, entre otros químicos. Será hasta llegar al mercado, cuando de acuerdo a la cantidad de flor que lleven los productores, también se conozca el precio final de esta flor, que se pretende que llegue a los 100 pesos, toda vez que el año pasado alcanzó hasta los 80. Mientras tanto, la flor de cempanzúchil aún no brota del botón, por lo que en los campos, solo la flor roja se logra distinguir entre los sembradíos de milpa y otros productos del campo. La flor de gallo tiene un largo proceso, porque el almácigo nosotros, la semillita más bien la sembramos como en el mes de junio, del 10 al 20 de junio, tenemos un lapso como de 10 días, porque en eso de tiempo pensamos que para esa temporada ya es grande la flor. Si se siembra muy después, la flor está muy chiquita, si se siembra muy antes, la flor ya está muy madura cuando llega la temporada de todos santos. Y pues ahorita al parecer hay muy poca flor, muy poca producción, porque cuando las fechas que se estuvo sembrando el almácigo, se dejó venir el temporal, entonces no permitía que se sembrara la semillita. Híjole, pues nosotros quisiéramos que fuera elevada la cotización, pero pues todo depende del mercado, porque aparentemente se vea muy poco, pero ya se siembra en otros pueblitos que antes no se sembraba. Esta flor se puede decir originaria de por acá de Valle Central, de San Antonio específicamente, pero ahora ya se siembra mucho a los alrededores. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.